Hoy vamos a conocer la pistola de calor de 1500W de ProMaker. Hola mis amigos adictos a la carpintería, están hoy en otro video de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y estoy muy contento porque hoy vamos a conocer otra herramienta en las líneas de ProMaker Tools. Y hoy me han enviado por acá lo que es la pistola de calor, pistola térmica o pistola de aire caliente como la conocen en muchos países. Y es una pistola bastante potente porque es una pistola de 1500W. Aprovecho para agradecer a todos los adictos a la carpintería que ya han ingresado a Patreon.com y han adquirido su membresía. Que además de ayudarme a hacer más mejores tutoriales aquí gratuitos para este canal, van a tener acceso a material exclusivo que creo mes a mes para cada uno de los miembros. Vamos a abrir nuestro empaque que de una vez me parece sumamente interesante, que todo nos viene en una maletica que es muy bueno para transportarla de un sitio a otro. Y normalmente esta herramienta vamos a tener que llevarla a sitios de instalación. Porque entre muchas funciones la podemos utilizar de repente para colocar un vinil. O para retirar un vinil del suelo también puede ser muy útil. Y además la solemos utilizar en nuestro taller para colocar lo que es la fórmica o los laminados decorativos que son termoformados. Cuando queremos hacer alguna curva, pues esta es la herramienta ideal para hacer eso. Pero eso lo veremos en otro tutorial seguramente. Vamos a ir abriendo nuestra herramienta por acá. Ahora abrimos esta pestañita de seguridad y vamos sacando la maletica por nuestra herramienta. Ya tenemos una herramienta bien sólida, bien rígida, que nos permite que esté bien cuidadita nuestra herramienta cuando la estemos moviendo de un sitio a otro. Dentro de la maleta, vamos a ver que tenemos. Tenemos primero que todo aquí las instrucciones que las vamos a leer para enterarnos bien de cómo funciona correctamente nuestra máquina. Vamos a hacer un poco despacio acá. Y aquí tenemos la pistola de calor. Que como vemos por acá es muy parecida en su forma a un secador de pelo. Pero ojo con esto y mucho cuidado porque esto emite calor desde 250 grados a 450 grados centígrados. O sea que si lo usamos en secador de pelo lo que te va a quemar es el cerebro. Sin nada que ver con esto. Mucho cuidado con esta herramienta que aunque parece ser muy inocente, pues puede ser peligrosa si no la manipulamos o no la utilizamos adecuadamente. Así que mucha responsabilidad con esto. Lo primero que vemos por acá es que al igual que todas las herramientas que parecen una especie de pistola, se va a activar como un gatillo. Y este gatillo tiene dos potencias para poder manejar dos intensidades diferentes de calor. La intensidad 1 es un poco más baja y la 2 es más caliente. Simplemente, ¿ok? Tenemos la posición cero que va a hacer que no salga el aire caliente. Que es donde la tenemos que tener siempre que no la estemos utilizando. Además por aquí vemos que esta formita que tenemos en la parte superior es para colocar nuestra pistola de esta forma. Porque a veces necesitamos tenerla fija mientras lo que estamos de repente moldeando o calentando, como por ejemplo un tubo de plástico que quieras cambiarle la forma. Pues vas a poder manipular tu tubo mientras se esté mandando el calor desde la parte frontal, desde la boquilla. Que por aquí es donde sale el aire caliente. Igualmente tenemos por acá un par de salidas de calor, que es muy importante conocerlas porque no debemos obstruirlas, taparlas o ponerles la mano encima. Ni por casualidad porque sale aire caliente también. De repente no está tan hirviendo como el que sale por la boquilla, pero puede producirnos una quemadura. Entonces tenemos que estar muy pendientes de no tocar ni estas salidas de calor, porque por aquí emana calor, y estas salidas posteriores. Porque además ayudan al enfriamiento interno de nuestra máquina. Porque ya se supone que el calor lo va a estar emanando hacia adelante, pero la idea no es que se sobrecaliente ella. Igualmente por acá puedo ver este ganchito, que muchas veces no sabemos para qué es y para colgarlo. De repente en nuestro rack de herramientas, pues es más práctico tenerla guindada desde un sitio que no sea ni el cable, ni ninguna de sus partes, sino que tiene un sitio especial para que la coloquemos en un ganchito. Veamos los nueve accesorios que nos trae nuestra pistola de calor. Que el primero y notoriamente usable son las boquillas que tenemos por acá. Y vas a ver que tienen diversas formas. La idea de estas boquillas es lograr que el aire que proyecte nuestra pistola de calor tenga cierta forma, que lo encaminemos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro aire se acumule y sea proyectado como un cilindro, como una especie de rayo cilíndrico, pues colocaríamos esta boquilla y estaríamos encaminando con esta forma el aire. Si en cambio queremos disipar el calor y abrirlo como una especie de abanico, como si estuviéramos pintando con una pistola, pues colocaríamos una de estas que de repente la misma boquilla nos va a permitir que el aire salga más amplio, pero que no salga hacia este sector, sino que sea totalmente proyectado con esta forma. Igualmente tenemos esta que tiene otros usos y por acá tenemos una que es más grande y que también es muy común utilizarla. Que es esta que tenemos por acá, que en especial la suelen utilizar para decapar o arrancar pintura. Cuando tenemos pintura de aceite y queremos removerla fácilmente y la pintura está muy vieja, pues con una pistola de calor la colocamos por acá, empezamos a emitir el calor y nos sirve como una especie de espátula que nos permite ir decapando con la proyección del calor directamente sobre la pintura vieja. Esto es muy útil y además nos trae otros pequeños accesorios por acá, una espátula tradicional que nos sirve para remover pintura o de repente masilla o algún material que estemos quitando con la ayuda del calor de nuestra pistola. Y aquí tenemos este implemento que ha ayudado con estas tres cositas que tenemos acá, nos permite producir formas diferentes que nos permitan, al colocarlas por acá, las ajustas con esta tuerquita, las pones planas acá y te van a permitir que evites que el calor llegue a todas las zonas. Recuerda que aquí sale aire muy caliente, incluso a 450 grados centígrados, entonces no vas a poder poner la manita o cualquier otro material que pueda ser inflamable o que altere su forma y para ello tienes estas piezas metálicas que te permitirán un trabajo mucho más cómodo. Algunas de las tareas que puedes realizar con tu pistola de calor son aplicar cera a la madera, remover pintura, doblar tubos de plástico, doblar láminas de plástico, despegar pisos de vinil y pegar el vinil autoadhesivo en superficies no planas. Y te repito, aunque esta herramienta parece muy inocente, hay que tener siempre muy en cuenta la seguridad. Para los que te aconsejo tener en cuenta tres cosas. Lo primero, tenerla apagada mientras no la estés utilizando. Segundo, siempre tienes que tener a mano agua o algún extintor, por si acaso alguno de los materiales se prende fuego. Y tercero, vas a utilizarla desde su temperatura más baja a la más alta. No te confíes poniendo de una vez a trabajar tu pistola con la segunda temperatura porque recuerda que alcanzamos hasta 450 grados centígrados y ni por casualidad le podemos ni acercar las manos ni tener materiales inflamables cerca porque podríamos producir un accidente que no nos conviene. Mientras no estés utilizando tu pistola de calor, va a estar desenchufada. Pero cuando ya la estés utilizando, no puedes descuidar la seguridad y vas a proteger tu piel, tus manos con unos guantes que impidan que el calor llegue a tu piel, en tus manitas. Además vas a utilizar una careta. Y muy importante, el no descuidar nunca, el llevar una mascarilla porque los gases que puede emanar cualquier químico de repente cuando estés tratando de levantar pintura que recuerda que es un plástico cuando esté calentado por el aire caliente va a emanar gases tóxicos. Y siempre es bueno prevenir para no estar tragándonos algún químico que no sea bueno para nuestra salud. Así que siempre muy en cuenta con todo lo que es nuestra salud y estemos así como disfrazados, pero no importa, seguros. Cuando adquieres una herramienta eléctrica ProMaker cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2 con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambios de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco, cuentas con un periodo de prueba de dos meses en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad presentando tu factura de compra original y abonando a la diferencia en el costo. Ahora ya sabes que si quieres una pistola de calor para todas tus labores de bricolaje puedes contar con la ProMaker de 1500W. Y para conocer más acerca de ProMaker te invito a entrar a su sitio web a promakertools.com Además recuerda que le vas a dar me gusta, comentar y compartir a este video y lo vas a dejar de suscribirte a mi canal. Te dejo por aquí un par de sugerencias para que aprendas mucho más sobre carpintería y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!